¡Claro que sí! Mariposa monarca, mariposa viajera La vacacionista, yo seré tu anfitrión Yo haré que tu estancia sea grata y placentera Claro, si tú te hospedas aquí en mi corazón Como todos los años en esta primavera Sabiendo que regresas, esperándote estoy En tus campos ya se visten de flores por doquiera Pero de todas ellas, tú eres la mejor Mariposa monarca, mariposa viajera Regresa cuando quieras, tú y yo en mi corazón Estaciones del año, no importa la que sea No importa que haya frío, yo te doy mi calor ¿Dónde andas corazón? Un vuelo de vacaciones, mariposa viajera Te alejas y me dejas un inmenso dolor Mientras que tú regresas, mi alma se desespera Se muere de tristeza y pobre corazón Mariposa marca, mariposa viajera Mariposa marca, mariposa viajera La vacacionista, yo seré tu anfitrión Yo haré que tu estancia sea grata y placentera Claro, si tú te hospedas, aquí en mi corazón Mariposa monarca, mariposa viajera Regresa cuando quieras, tú y yo en mi corazón Estaciones del año, no importa la que sea No importa que haya frío, yo te doy mi calor